¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo uno de los mazos que para mi gusto tiene uno de los mayores potenciales gracias a la nueva colección, las Tierras Salvajes del Drain. Es un mazo de combo que gana en el quinto turno y que hace auténticas burradas. Se basa en Cementerio, quizás esa sea una de sus debilidades, aparte de ser una de sus fortalezas también por otro lado, y lleva un montón de cartas de la nueva colección, lo cual me encanta. Además es súper original. La idea es usar Conquista de los Caballeros Liche para ganar la partida. Una carta que se ve que tiene un potencial gigante con Juro de coste 5, que te dice sacrifica cualquier cantidad de artefactos, encantamientos y o fichas. Es como un negociar masivo y reanima a criaturas del Cementerio tantas como cartas hayas sacrificado con su habilidad previa, bueno, con su parte primera del texto. Entonces, es un conjuro tremendo. Eso era evidente. La idea es, en el quinto turno, sacrificar 3 o 4 cartas y recuperar 3 o 4 criaturas del Cementerio directamente. Bien, entonces, puedes reanimar, si no me equivoco en el texto que tiene, puedes reanimar cartas que has sacrificado previamente, de acuerdo, las devuelvo al juego. Entonces, ¿cuál es el combo? ¿Por qué ganas automáticamente cuando juegas Conquista de los Caballeros Liche? Porque llevas una combinación letal, que es Caballería, Sacudelunas, que es un 6-6 Vuela, que da más X, más X a todas tus criaturas y volar para que el rival no pueda bloquearlas, si es que tuviese alguna posibilidad de bloquearlas. Da más X, más X a todas las criaturas y volar, de modo que ganas. Pero es que esto, si lo combinas a su vez, claro, dices, pero es que las criaturas acaban de entrar en juego. Lo combinas con el Recrutador de Imodane, que da al entrar en juego más uno, más cero y prisa a todas las criaturas, ya tienes el combo montado. Le das más uno, más cero y prisa a todas las criaturas, esto le da más X, más X, hasta en la propia Caballería también ganaría más uno, más cero y prisa y atacarías con todo pegando de 20, de 30, de 40, de 50 o de cualquier auténtica burrada dependiendo de cuántas criaturas hayas reanimado. Esa es la idea del mazo, que me parece sublime. Esta carta por sí misma es buena, ya os lo dije que es una carta bastante buena por sí misma. Es que me alegro de que cuando hicimos el análisis de la colección, muchas cartas, yo dije, ojo con esta carta, que creo que tiene un potencial enorme, y luego efectivamente están surgiendo mazos que las están intentando aprovechar, como es el caso del Recrutador de Imodane, otra carta que además se han limitado, también es muy buena, ¿no? Complementamos el mazo, vamos a centrarnos en las cartas que son nuevas de la nueva colección, las antiguas ya las conocemos, ¿vale? Llevas esto como segunda posibilidad de win condition, el compañero para profundizar, esto para profundizar, esto para profundizar, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que vamos a centrarnos en las cartas nuevas y debajo del mazo, debajo del mazo, debajo del vídeo, os dejo el listado completo, el mazo para que lo podáis exportar a Mágica Arena. Para completar llevamos Truana Encantadora, por cierto, la locura, esta carta permite que el mazo combe de cuarto turno, ¿de acuerdo? Porque puedes poner una ficha de tesoro cuando entra en juego, o puedes descartar y robar carta, para descartarte criaturas y que estén luego en el cementerio, o puedes poner una ficha de papel de malvado que seguramente sea la opción menos interesante, o sea, este bicho no se usa como criatura agresiva, se usa como recursiva para este mazo. Y luego, otra carta, espectacular como es búsqueda sinistra de Rowan. Instantáneo de coste 3, negociar. Pero imagínate, o sea, necesitas negociar, ¿vale? Para que esto funcione, para que sea realmente útil. Si fue negociado, miras las 4 cartas del top y puedes tirar las 4 cartas del top al cementerio si quieres. Ahí es donde tiras las cartas buenas del mazo, ¿vale? Con esta búsqueda sinistra de Rowan. Y si no quieres tirarlas al cementerio, puedes dejar hasta 2 de ellas en el top del mazo. ¿Por qué? Porque la carta lo que hace, si no haces el negociar, lo que hace la carta en sí misma es robar 2 cartas y pierdes 2 vidas. O sea, por 3 es un instant que como mínimo robas 2 cartitas. Pero si has negociado, puedes tirar 4 cartas al cementerio o dejar 2 de ellas, de las del top del mazo, en la parte superior, las que necesites. Es que esta carta es brutal para este mazo. Va a ser la primera vez que juego esta carta, debo ser sincero, pero cuando la vi dije me encanta esta carta y vamos a poder ponerla en acción por primera vez en el día de hoy. Vamos a jugar un par de partidillas, a ver qué tal va el mazo. Tengo muchas esperanzas de que este mazo realmente funcione y sea bueno. Y si no es bueno hoy, si no ganamos ninguna de las partidas, cosas que, bueno, pues, cosa que a veces pasa, ¿no? Nadie es perfecto. Creo que el mazo sí es bueno y creo que tiene mucho potencial. A lo mejor yo lo juego mal, a lo mejor tengo mala suerte en las partidas que juguemos o a lo mejor el mazo que estoy jugando en la versión no está bien pulido, no está bien diseñado, no está bien desarrollado o lo que sea y es un mal listado. Pero seguro, estoy seguro de que este mazo a la larga va a acabar siendo un mazo que va a pegar muy muy fuerte en estándar y que va a acabar siendo muy bueno porque esta carta es demasiado buena, demasiado superlativa, ¿no? Y de hecho yo diría que es una carta incluso para... no hemos hablado de esta carta que es de las nuevas, pero bueno, es una tierra que se convierte en criatura y además ya la hemos visto en otros días en otros vídeos. Azul negro, hadas. El hada somno maldita me gusta mucho, ya os lo he comentado en otros vídeos y también tengo muchas ganas de que sea una carta que brille en estándar. Vale, con esta conquista nos podemos descartar la caballería sacudrinas o el reclutador de Inmodane, la que queramos, ¿vale? Vamos a jugar tierra de turno. Vamos a atacar a ver si el rival se gira porque el rival lleva contrahechizos, nos vienen fatal los contrahechizos, como os podéis imaginar. Voy a jugar la restauración de Iganjo porque creo que es mejor carta en líneas generales. ¿Vale? También te puedes descartar el compañero con espíritus el siguiente turno para reanimarlo, ¿de acuerdo? Y robar otra carta y seguir profundizando, aunque tenemos todas las piezas del combo. Tenemos la propia conquista de los caballeros y luego la caballería sacudrinas y el reclutador de Inmodane. El problema es que el rival juega un mazo azul negro de hadas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que lleva contrahechizos y posiblemente nuestra mejor jugada nos la va a contrarrestar. Es el peor emparajamiento al que nos podíamos enfrentar. Resumiendo, ¿me puedo descartar la truana y recuperarla? Por ejemplo, ¿me puedo descartar el compañero con espíritus y recuperarlo? Lo voy a hacer. Lo vamos a reanimar, ¿vale? También podría descartar la llanura y haberla reanimado. Bueno, tierra de turno. Atacamos. Y se me ha olvidado jugar la truana antes de atacar, ¿vale? Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. Vamos a jugarla. Tenemos que empezar a pensar en descartar robar, ¿eh? Tonto de mí, se me ha ido la olla. Pero bueno, hemos perdonado un daño que podríamos haber hecho al oponente. Aquí no tengo excusa al respecto. Nos vamos a descartar la caballería. Ya le damos una pista al oponente de qué es lo que se viene, ¿vale? Y robamos otra guarda del santuario. Ya tenemos dos. El problema es que cuando estas hadas son normalitas y empiezan a atacar es que te matan en dos ataques prácticamente. Así que estoy bastante preocupado. Si el rival tiene un contrahechizo, perdemos. Pero ojo, también es cierto que si no tiene contrahechizo y esto entra, hemos ganado la partida automáticamente, ¿eh? O casi, porque tenemos esto en mano. También habría que descartarse esto. Vale, tiene tres cartas en mano y fijaos que se está dejando siempre tierras enderezadas, lo cual indica claramente que tiene contrahechizos. Tiene dos manas enderezadas todavía, que es lo que necesita para los contrahechizos. No se ha girado. Bueno, creo que tenemos que arriesgarnos. Si tiene el counter, pues lo tiene. ¿Qué vamos a hacer? Conquista de los caballeros liche. Ser sacrifica en resolución las cartas. Sí, nos dejas, en serio. Esto no estoy seguro de lo que os estaba comentando. Sí, te permite reanimarlos. Ahí he sacrificado un encantamiento que no es criatura. Me he equivocado. No tendría que haber sacrificado la restauración del ganjo. Entonces, seguramente nos mate, porque nos va a matar la caballería sacudir unas y perdemos automáticamente. ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha faltado tener esto en el cementerio. Quizás... Y el volar solamente es hasta el final del turno. Bloqueamos aquí 3 y 2, 5 y 2, 7. Si tiene una... Pega justo 10. Si tiene una anticriaturas para la caballería de sacudir unas, hemos perdido. Nos ha faltado... Nos ha faltado esto en el cementerio. Con esto en el cementerio habríamos dado la partida. Es decir, si me hubiese descartado el reclutador de Imodane en lugar de un perrito y luego no hubiese reanimado nada, sí que habría tenido esto en el cementerio y sí que habríamos hecho lo de más uno, más cero, prisa, volar, tal, y... Y haber tenido pues un ataque letal, ¿no? Y me he equivocado al sacrificar esto. Era una criatura cuando estaba en mesa. Pero la carta no es una criatura, es un encantamiento, es una saga. Entonces no... He tirado la basura en la criatura, vamos resumiendo, básicamente. ¿Veis? Nos la mata y se acabó la partida. Ah, no, porque esta sigue girada. Vale, vale, no estamos muertos todavía, entonces. Pero como si lo estuviésemos, porque no tenemos ninguna forma de ganar. Salvo que no es top de que hacemos otra conquista de los caballeros liches y aún así tampoco, ¿verdad? Perdemos seguro. Nada, creo que entre que he jugado mal y tomando una mala decisión. Sí, 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 no era fácil el mazo, ¿eh? Ah, Dios mío, mal jugado por mi parte. Mal jugado por mis partes, tiene daño letal, nos pega y nos mata. El rival se ha vacío al final la mano entera y no tenía contrahechizo, ¿eh? Qué lástima. Vamos a bloquear. Hagamos como que intentamos defendernos, pero ya sabíamos que la partida estaba perdida. Ha sido... Yo lo he hecho mal, ¿vale? O sea, lo que hay que hacer en este mazo es forzar el descartarte las dos piezas clave del... La primera vez que lo juego, la verdad es que lo he jugado mal por mi inexperiencia con el mazo. Tendríamos que habernos descartado las dos cartas del combo que las teníamos desde el principio en la mano y ha venido a por ellas. Y a lo mejor habríamos ganado en esta partida. Bueno, no pasa nada. Vamos a intentarlo ahora otra vez. La cuestión es que el mazo puede llegar a ganar de cuarto turno si tienes justo la salida perfecta. Con la que pone ficha de tesoro, luego la carta que muele cuatro cartas, la verdad es que tiene mucha suerte. Creo que el mazo necesita todavía pulirse un poquito, ¿no? Para tener más formas de tirar cartas al cementerio, que no lo he visto nada, claro. A ver, salimos nosotros... Bueno, mira, tenemos las piezas. Bueno, algunas de las piezas, no todas, pero la mano me gusta. La mano está bien, nos la vamos a quedar. Así que vamos a por ello. Tierra gira de primer turno, que para eso la tenemos. Y luego ya Painlands. Intentemos no perder demasiadas vidas. Ya nos hemos robado dos caballerías, saco de lunas, no quieres robarte dos. De hecho, no quieres robarte ninguna de estas, porque no la vas a poder jugar nunca, ¿no? Nos hemos robado todas las cartas caras del mazo. Tierra enderezada, pegamos y reclutamos. Por cierto, es muy importante esto, porque no solamente es una criatura, es que además es un encantamiento. Por tanto, lo puedes negociar. Se negocia como coste adicional, ¿vale? Entonces, si el rival contraria está esto, si sacrificas la criatura la pierdes. Vale, negociamos. Sacrificamos el pobre perrito. Terrible, ¿verdad? Otra... Pues queremos... Podemos no dejar ninguna de las cartas arriba, ¿vale? Y seguir profundizando en el mazo. Voy a, de hecho... Voy a tirar todo al cementerio. Bueno, no. Esta la vamos a dejar arriba. Vamos a dejar a Truana, porque robamos, descartamos con ella y podemos descartarnos una de las caballerías. Sí, sí, sí. Estoy aprendiendo a jugar el mazo. No me lo puedo creer. Es increíble. Aquí le vamos a dar una pista ya al rival de que va el tema. Pero bueno. ¿Vale? Ya las dos tierras entran giradas. Las dos tierras entran giradas. Lógicamente es algo que no nos viene nada bien. Y voy a preferir la Painland. Da igual una que otra, ¿no? No vamos a atacar tampoco el siguiente turno, porque vamos a usar el mana para cosas más importantes. Ya tenemos una caballería sacudida en una silenciamenterio. Nos falta el bicho que da prisa. El rival que está jugando... No me estoy fijando mucho en lo que... Mira, ya la tenemos. No me estoy fijando mucho en lo que está haciendo el oponente. Vamos a ver qué robamos con esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora sí. Ahora sí estamos ya en disposición del combo. Porque descartamos, robamos el reclutador, que ya lo tenemos en el cementerio para después. Y en el momento en el que robemos la carta del combo, el reanimador, pues... Hombre, a ver. Lo que pasa es que el rival lleva islas. Es muy posible que nos lo contraré este. A ver. Pone del juego Lobo Licántropo. No. Guerrero Sátiro. Oh, esta carta me encanta. Vale. Puede que la partida se acabe el siguiente turno, ¿eh? Son tres criaturas, tres, tres, que arrollan. Y que si mueren, se ponen los contadores... O sea, ponen su fuerza en forma de contadores sobre las otras. No tenemos aquí muchas... El problema es que arrollan. Vamos a jugar la Guardia del Santuario. Robamos carta. Tenemos que robar cartas para profundizar y encontrar la carta con la que ganamos la partida. Nos quedamos bloqueando. A ver si el 5-5 ha chanta un poquito al oponente, aunque me imagino que tendrá alguna baza. Es que no ha jugado nada, si os fijáis. Ha jugado todo... No ha jugado nada, prácticamente tres cositas. Y ha usado esto para poner esto en juego. Tenía seis manás. Bueno, para jugar esto también, ¿vale? Ahí no me está gustando el mazo. No me está resultando... No me está pareciendo explosivo. Ni sorprendente. Ni nada de todo eso. La verdad es que es muy gracioso. Si nos topdequeamos la carta de reanimar, ganamos la partida. Eso sí que también es cierto. No podía bloquear con estos porque los necesitamos vivos. Y se lo pone a todos los demás, ¿no? A todos los demás. No hemos robado la carta que necesitábamos. No tenemos ocho de maná para hacer esto, por muy poquito. Y hago esto pues por hacer algo. Jugamos tierra de turno. Nada, buena partida. No hemos podido hacer nada. No tenemos ni siquiera más llanuras. Tú ganas, tú ganas. Buena partida, buena partida. Uf, qué lástima. Tenía muchas esperanzas en este mazo, ¿eh? Y le falta chispa, le falta explosividad. No tienes... Sí que es cierto que puedes llegar a combar de cuarto turno. Pero no es nada consistente. Eso no es bueno para un mazo de magic. ¿Vas a poner más trillizos en juego? ¿Será capaz? Más trillizos, vale. Si hiciese que alguno de estos trillizos se muriese cuando muere un trillizos pone tres contadores más uno más uno sobre el resto de trillizos. Y como hay cien mil trillizos pone cientos de millones de contadores más uno más uno. Ah, qué paliza nos acabamos de llevar. Llevo un par de mazos seguidos grabados que me han partido por la mitad. Mazos de combo en los que tenía mucha esperanza y que no han salido nada bien. Vamos a jugar una partida más con este a ver si conseguimos arañar algo positivo de él. Aunque las otras veces cuando he hecho esto tampoco he arañado nada positivo. Vamos a intentarlo una vez más. Algunos vídeos me están quedando muy cortitos así que si este se alarga un poquito más que los otros tampoco pasa nada. Tampoco es el fin del mundo. Vamos a ver si podemos ganar una partida con el combo. Estoy pensando, y estándole vueltas. ¿Qué necesitaríamos robar? ¿Y más o menos en qué orden? ¡Hombre, John Mankier! Nuestro queridísimo amigo Papu John Mankier que nos lo encontramos. A ver si nos deja ganar. A ver si es buena persona. Bueno, nos la tenemos que quedar esta mano porque tenemos los tres colores y las tierras que necesitamos para jugar las cartas. Y Truana Encantadora yo creo que es mejor el compañero con espíritus para robar un poquito más. Si robásemos algo que quisiera descartar jugaría la Truana, ¿vale? La ficha de tesoro tampoco me importa demasiado. Nos mira la mano con la invasión de Gobacán. Verde, blanco, rojo. Por cierto, no le hemos saludado. Vamos a saludar a nuestro buen amigo John Mankier. Nos ha quitado una de las cartas clave. ¿Y qué hemos robado? Hemos robado otra búsqueda siniestra. ¡Ah, nos ha quitado la Truana! Vale, no pasa nada. No es el fin del mundo. De hecho, no iba a jugarla este turno. Iba a jugar el perrito para profundizar. Habría jugado la Truana únicamente si hubiésemos robado una criatura que me quisiera descartar. Ya tenemos la carta clave del combo y a partir de ahora es búsqueda siniestra, búsqueda siniestra, búsqueda siniestra hasta que llenemos el cementerio de bombas y reanimemos. Voy a empezar jugando tierra que no quiero jugar, que es esta, porque esta la quiero jugar por su habilidad. Vamos a atacar. A ver, podríamos estar cerca del combo si se des el milagro, ¿verdad? Nos lo vas a matar. Y además lo exiliaría. Pues yo en respuesta a negocio. Ja, no te la esperabas, ¿eh? Vale, lo sacrificamos en respuesta y queremos dejar alguna de estas en el top del mazo. La restauración de ganjo, si acaso. Venga, va. La restauración de ganjo. La voy a dejar en el top, la vamos a robar, pero lo demás va al cementerio. Ya tenemos en el cementerio una de las piezas. Ya tenemos el reclutador, ¿vale? Siguiente turno. Podemos hacer restauración de ganjo y jugar la llanura que nos da. Y nos juega a Rokos y Freddy Chef de las calles. Yo no me acuerdo qué hacía esta carta. No la he visto jugar nunca. Estoy dando vueltas. Quiero jugar esta tierra girada. Vamos con restauración de ganjo. Este turno... Vamos a tardar dos turnos más en combar todavía. Llanura... Es que lleva solamente una llanura del mazo. Lleva solo una llanura básica al mazo. ¡Oh! ¡Pelea de comida! Vale, sabemos de qué va el mazo de John Bunker. Impulso temerario, ¿vale? Él también busca, él también profundiza. Tiene una pie a analar por ahí. Esto es un 4-6. Cuidadito que no nos maten un par de golpes. Rompe esto, con lo cual gana el encantamiento. Casi hasta me alegro, ¿vale? Porque no quería que mis vidas bajasen tan rápido. Y ahora nos podemos descartar carta y reanimar carta de coste 2 o menos del cementerio, que yo creo que sí, va a ser el compañero. Sí, sí, sí. Vamos a descartarnos. Se va la carta que no hemos jugado. Esto ya pega de 5, ¿vale? Y se va un mestizo chatarrero, ¿vale? Bien. Voy a descartarme esta carta de aquí, que no la quiero jugar en trajirada y reanimamos el perrito en trajirado, pero robamos carta. ¿Vale? Y tenemos ahí otro reclutador. Pues esto empieza a pintar bien. Voy a jugar el mestizo chatarrero. Nos quedan 18 vidas, no nos mata... Espérate, espérate. Cuidado con la pelea de comida. No nos mata este turno todavía, creo. Nos vamos a descartar, supongo que otro reclutador, ¿no? Robamos carta. Que sale tierra y ahora lo vamos a sacrificar después de bloquear o lo que sea con esto. Vale, y en un principio, en un principio pinta bastante bien, lo único que necesitamos es tirar al cementerio el bicho volador, ¿no? El que nos da a volar a las criaturas y ya estaría. Ya con dos reclutadores de estos, si el rival no nos exilia... Vale, otra vez en respuesta te la lío. Si no nos exilia el cementerio, negociamos, por favor, que salga una de las cartas que necesitamos. Ahí está, perfecto. Esta la vamos a dejar en el top, por si acaso. Ya tenemos el bicho volador en el cementerio y creo que podría ser que el siguiente turno ganásemos. Me tengo que descartar, demasiadas cartas hemos robado, me voy a descartar de la tierra. Déjate la restricción de Igan, jodón, da igual, no la voy a jugar. Por favor, déjanos ganar, déjanos ganar John Bankier, va a ser muy divertido si conseguimos ganar la partida. Espero que no nos mate ahora, ¿eh? Esto ya pega ocho, es que tiene las fichas de comida, tiene la pelea de comida, lo que no tienes mana suficiente para explotarlo. Vale, nos quita la restricción de Ganjo, que no importa. Pega 10, 9-10, con el toptero efectivamente, y no nos mata, vale, creo que hemos ganado la partida. Espérate, claro, me acabo de dar cuenta de una cosa, que no tenemos permanentes más que un permanente, que sacrificar. Claro, claro, espérate, que tienes que negociar, no es negociar, es sacrificar un número de permanentes. Claro, tenemos que sacrificar un número de permanentes y no nos basta con sacrificar uno, hay que sacrificar más. ¡Ay, qué liada! ¿Cómo ganamos esto? No sé cómo ganarlo, creo que no podemos ganar, de hecho... No quiero desenterrarlo. Vamos a tener que poner la truana esta para hacer mucho un bloqueo a esta cosa. Ah, pero nos matan los bloqueadores con las fichas de comida. No podemos ganar. Hagamos lo que hagamos, porque nos va a matar los bloqueadores. Nos matan los bloqueadores. No es que yo lo haya jugado mal, simplemente que no he recordado, no he tenido en cuenta que cuando llegase a jugar esta carta necesitaba los permanentes sobre la mesa, que no teníamos. Entonces, claro, no es que haya jugado mal, es que nunca en ninguna situación habríamos podido llegar a ganar esta partida, realmente. Ah, muy mal el mazo. Tenía mucha esperanza en esto, pero creo que el mazo este no funciona. O sea, no funciona esta construcción, este diseño, este listado de mazo. Pero sigo creyendo que esta carta es muy buena y que va a determinar el estándar, aunque no nos haya salido bien. Es que no hemos tenido permanentes cuando ha llegado el momento en el que teníamos que jugar esto. O sea, hemos jugado como había que jugarlo, pero no teníamos los permanentes, ni fichas de tesoro, ni de sangre, ni de nada. No teníamos 4 o 5 artefactos o encantamientos. Hay que hacerlo de otra manera totalmente distinta porque, como habéis visto, no vale para nada. Bueno, una lástima, no siempre se gana. Estos son pruebas, son experimentos. Estamos experimentando, trasteando, probando, intentando crear nuevos mazos, nuevos arquetipos para estándar. A veces salen bien, a veces salen mal. Esta ha salido mal, ha salido mal, pero yo sigo teniendo esperanza con esta carta y creo que tarde o temprano acabará brillando. Nada más, enhorabona John Mankier, excelente, creador de contenido, buscadlo en YouTube, perdón, es un YouTuber excelente y también tiene canal en Twitch, por si os interesa, pasadlo que es compañero mío del equipo de MagicBlockTK y bueno, amigo, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!